¡Pipikachu! Como veis tengo un equipo pues que es bastante divertido de jugar y tengo ganas de ver como se maneja en el competitivo, ya lo he probado antes, pero me espero pues no sé, muy buen resultado, de hecho he tenido muy buenos resultados en prácticamente todos los combates que he hecho anteriormente, así que sin más dilación empezamos, vamos a sacar a Donfan que creo que puede hacerlo bien, estaba claro que iba a sacar a Galvantula, así que lo que vamos a hacer va a ser meter las Steelrock, ahí está Perfecto, él iba a meter la Sticky Web de todos modos y ahora me voy a ir a por el Terremoto o el Knock Off, va a tener... vale, no, voy a meter Terremoto y después Rapid Spin, ahí está, vamos a meter el Terremoto, BookBoot nos hace un 54% pero tenemos, tenemos los restos Igualmente nos debilita, mierda ¿Por qué nos debilitas? Me ha quitado muchísimo la verdad, voy a sacar a Floregeist, voy a sacar a Floregeist, necesito guardar vivo a Donfan, ahí está el zumbido, lo aguanta perfectamente con 14 de daño Y vamos a pasar directamente a por el Moonblast, aunque no, nadie quiere un Moonblast, así que vamos a cambiar directamente Ahí está, se mete protección, increíble, Galvantula con protección, eso ya sí que... con esto ya lo he visto todo, creo que... Discharge Galvantula con Discharge, pero ¿qué me estás contando? A ver, lo que está claro es que es un equipo al que le hacen mucho daño las rocas, ahora probablemente vaya a salir Suicun, aunque frente a Suicun sí que no tengo nada que hacer Debería sacar a Mega Absol o a Haxorus, a ver, voy a repasar... bueno, sabéis que al final del primer episodio de las sesiones suelo dejar en la descripción el link del equipo que estoy utilizando Incluso antes de acabar el episodio voy a enseñaros que equipo estoy utilizando Lo que pasa es que estoy despistado porque Darmanitan Restos me deja totalmente loco Vamos, loco no, lo siguiente, voy a sacar a Milotic, que creo que va a aguantar perfectamente el envite ignio de este Darmanitan Ahí está, además al bajarnos la velocidad nos subimos por dos el ataque especial con la habilidad competitivo Y nos viene genial, de hecho este Darmanitan se va a tener que ir, es lo más probable, pero yo voy a tirar un escaldar Aún voy a quemar algo, ¿sabéis? Esto del escaldar ya sabéis que funciona muy así, perfecto, perfecto, porque escaldar el 32% quemo, perfecto Y ahora vamos a cambiar de Pokémon a Florges Es lo más sensato, aunque nos quita un montonazo de vida Steptile Pero un montonazo, va a mega evolucionar Creo que un golpe podría aguantarlo y meter Mirror Coat, sería increíble Milotic es bastante normal, no tiene nada de raro Pero es interesante Vale, 21%, no mega evoluciona Claro, no mega evoluciona porque la... no, no entiendo por qué no has mega evolucionado No sé por qué no ha mega evolucionado El caso es que vamos a tirar un Moonblast Ahí está, Late Seed con Steptile Restos en Steptile ¿Qué me estás contando? Ahí, ahí he quedado loco Bueno, vamos a tirar otro Moonblast para acabar con él Me da igual si decide cambiar o no Si vuelve a entrar estaría debilitado con las quemaduras Síntesis en Steptile Oh Dios mío, ahí, ahí sí que me la ha jugado, ¿eh? Ahí sí que me la ha jugado bastante, bastante bien De hecho, voy a cambiar de Pokémon De hecho, a ver, estaría por cambiar de Pokémon, meter a Haxorus Y tirarme una Danza Dragón Aunque pueda aprender Drago... vale Puedo aprender Drago de esto Drago... me habéis entendido Eh... Drago Aliento, ahí está Vamos a meter a Absol No, tampoco quiero jugármela A ver, hemos visto síntesis, Late Seed y Giga Drenado Último movimiento será Drago Aliento, ¿puede ser? Puede ser, la verdad es que tiene bastante pinta Así que vamos a meter a Lucario Está un golpe, está un golpe de vida Así que vamos a meter a Lucario Ahí está, no sé qué ataque decidirá utilizar ahora Síntesis, ¿vale? Ahora ya no está un golpe de vida Pero bueno Eh... es cuestión de tiempo que se acabe debilitando Somos un Lucario Scarf, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta Eh... voy a meter el Flash Cannon De hecho, no sería lo mejor Voy a meter el Aurasphere o el Flash Cannon Que tiene más potencia ahora mismo Creo que me da igual Así que voy a meter el Flash Cannon Late Seed de nuevo Flash Cannon 53% Ahora sí que... ¿Por qué es más rápido que yo? Es más rápido que yo Es más rápido que yo Vale, cambiamos a Don Fan Cambiamos a Don Fan Eh... me la está liando muchísimo Un maldito Step Tile Es increíble Step Tile defensivo Que ya... ya es lo máximo Dice Yo había visto cosas... cosas raras en mi vida Y luego está un Step Tile Con restos Síntesis Drenadoras Yo es que me quedo loquísimo Además Eh... este chaval también Darmanitan Sin usarlo Scarf Lo lleva con restos también Lleva Galvantula también Con restos y protección Creo que todo su equipo lleva restos Prácticamente Todo su equipo lleva restos Eh... puede que meta el gigadenado Puede que no Así que voy a meter el Rapid Spin Si lo consigo, vale Y si no, no Es que no puedo tocarlo de ninguna otra manera Necesito que me debilite un Pokémon, vale Para sacar a Milotic bien Y meterle un Rayo de Hielo Por ejemplo No, tampoco me serviría Porque gigadenado Rapid Spin Ahí está Gigadenado Me deja 1% Perfecto Voy a quitar la maldita Eh... Sticky Web Voy a ser más rápido con Lucario Y ahora sí que ya está Ahora sí que lo tenemos muy bien encaminado Porque eh... voy a superar en velocidad A prácticamente todo su equipo Porque tiene pinta de ser un equipo muy defensivo Se mete un sustituto Se mete sustituto Que es el último ataque Por lo tanto puedo sacar a Haxorus Y reírme en su cara La verdad es que podría sacar a Haxorus Y reírme en su cara De hecho voy a quitarle los restos Ahí está Gigadenado Nos debilita Y ahora saco a Haxorus Creo que sería muy buena idea Por el simple hecho De que puedo meterme Danza Dragón Y hundirlo en la mierda Creo que sí Vamos Eh... Gigadenado Leitzin nos tiraría en el primer turno Pero... En el siguiente estaría debilitado De hecho O incluso Eh... Hay que debilitarlo de un solo golpe Creo que Haxorus Mejor que... Que... Eh... Lucario Así que... Entramos Metemos incluso un enfado Creo Creo que sería mejor opción Meter un enfado Pero voy a meterme un Danza Dragón Ya hemos visto todos sus movimientos Creo que aquí salen Gigadenado Leitzin síntesis Y sustituto Falla las Leitzins Perfecto Amigo Creo que jugar con un equipo tan defensivo No te será útil esta vez Al menos No sé Contra los demás Pero contra mí ¿No? Así que vamos a tirar un enfado Y creo que... No Garra Dragón ahora Vale, perfecto Debilitamos con Garra Dragón Entrará cualquier Pokémon Y me va a dar igual Porque ahora mismo Es como si tuviera La Choice Scarf Así que me viene genial Y... Y qué Y... Bueno De hecho El único que aguantaría sería Suicune Porque Honchkroak No lo aguantará No lo aguantará Y voy a meter un enfado Que se va a cagar un poco en todo Ahí está Metemos el enfado Cae Honchkroak Y mete a Darmanitan Se cree que va a ser más rápido que yo Pero... Bueno Creo que en este caso No, no va a ser más rápido que yo Así que otro enfado Cae Darmanitan Nos confundimos Pero tiene Lumberry Ahí está Entra la Lumberry en acción Solo quedan dos Pokémon Uno es Suicune Que cae de dos... Eh... De dos enfados El problema es que no sé si él me debilita De un solo Rayo Hielo Así que me la voy a jugar Voy a probar un poco Porque de hecho Eh... Hercross Eh... Lo tengo un poco más difícil Creo que vamos a tener que meter a Absol Para debilitar a Suicune Así que Metemos un enfado Ahí está 72% del daño Mete sustituto Se pensaba que iba a cambiar Y amigo Esto va a ser GG Pedazo de combate Nos hemos metido Sí señor Estoy muy orgulloso de este combate Porque Eh... Hemos sabido jugar bien Frente a un equipo muy muy defensivo Por lo que hemos visto Así que Vamos a buscar otro combate Y a ver si nos da tiempo Y bien Siguiente combate En esta ocasión Nos encontramos un equipo De Gligar Galvantula Oh Whimsicott Megagron Uff Un equipo difícil de aliviar con él Pero vamos a hacer todo lo posible Para Bueno Para salir victoriosos En esta ocasión Así que Me vuelo que A ver Me vuelo que va a salir con Galvantula Pero salir con Donphan Es arriesgado Por el simple hecho Que puede salir con Eh... Con Empoleon Y joderme O con Whimsicott Mismo Así que Nah Voy a meter Voy a meter a Donphan Voy a meter a Donphan Vale Ahí está Él mete a Galvantula Era bastante obvio La verdad Y yo voy a tirarle al Steelrock Él probablemente No sé si va a decir Energibola Wow Encima crítico Suerte que tengo el Sturdy Perfecto Eh... Vale No quiero que me lo debilite Porque me va a tirar La Sticky Web De los cojones Así que Mira Prefiero que me lo debilite Sacar a Haxorus No Porque va a tener La maldita banda Focus No quiero que me baje La velocidad Al equipo Es un equipo Al que le viene bien La velocidad Al menos a Lucario Apsol y Haxorus Le viene muy bien La velocidad Luego a los 3 muros Defensivos Que tengo Pues no No les importa La velocidad Pero me interesaría Bastante Al menos hemos tirado Las rocas Las puede quitar Con Gligar Eh... Voy a tirar Knockoff Voy a tirar Knockoff Vale, no Utiliza Energibola Va directamente al ataque Va muy directo Al ataque Este Galvantula Y... Yo creo que voy a ir A por Florges Sería muy buena opción De hecho Aunque Haxorus Y ahora meterme Una lanza espada No, es demasiado pronto Demasiado pronto Así que Vamos a meter a Florges Que por cierto En el primer combate No hemos tenido Ni que sacar a Mega Apsol Así que... Eh... Nos ha salido Muy bueno el combate Apsol es la Entre comillas La estrella De este equipo Vale, resiste muy bien Ese Empoleon El golpe Eh... Creo que sería Buen momento Para sacar a Lucario Sí Va a tirar el escaldar Eh... Se va a pensar Que es un Lucario físico Tifo Wow Con Empoleon Bien Bien, me ha sorprendido Me ha sorprendido En esta ocasión Me voy a oler El cambio Me voy a oler El cambio A que Pokémon No lo sé La verdad Espero que cambie Pero si no cambia Eh... Es que creo que va a entrar Gligar Creo que va a entrar Gligar De todos modos Voy a tirar el Flash Cannon A ver que pasa Ahí está Entra Gligar Y 35% Vale Ahora acaba de ver Que soy más atacante especial Que físico Va a tirar un terremoto Lo más seguro Es bastante, bastante obvio El terremoto Vamos a sacar a Milotic Que tiene rayo hielo Ahí está Se mete un Rust Vale Eh... Tenemos este turno limpio Así que vamos a tirar un escaldar A ver si quemamos a alguien A ver si sale Empoleon De nuevo Y lo quemamos Al menos lo tenemos Un poco más fastidiado ¿No? Eh... Gligar no creo que se quede Ahí está Va a cambiar Mete a Empoleon Vale Metemos el escaldar Resiste Pero no No lo quemamos Vale Utilizará la misma táctica Supongo él De quemarme Así que Voy a tirar un escaldar Perfecto No lo quemamos Tira las Steel Rock ¡Oh! Vamos a por el escaldar No pasa nada A ver Lo que sí que tiene este equipo Es que no es un equipo Que sea débil A las trampas rocas ¿Vale? Si os fijáis No hay ningún Pokémon Que pierda más de un 12% de vida Así que Me viene genial Incluso Lucario Pierde solo un 3% De su vida Con las Steel Rock Así que Me viene genial Pero vamos a ver Empoleon Este combate va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Y además Ahí está Va a cambiar de Pokémon Mete a Galvantula Se la juega Pierde la Focus Size Si es que la tenía Y yo ahora voy a meter A Absol A Lucario Está claro que va a meter Un Trueno Vamos a meter a Florges Que es el que más puede aguantar Por la parte especial Aunque lo llevo Con todos los Eps En defensa física Ahí está Thunder Fijaos la vida que quita Madre mía Lo va a dejar Así que voy a meterme Un Protección No Voy a meter un Wish Voy a meter un Wish Ahí está No me va a debilitar En principio Perfecto Mete el Wish En el turno Que tenía que meterlo Ahí está Y estoy por cambiar De Pokémon La verdad No me ha enseñado Flash Cannon Voy a protegerme Vale A ver si tiene Flash Cannon O no De verdad Tiene Flash Cannon Vale Vale No Todo sea que Claro Hemos visto Tres ataques Tres ataques Fijaos Defog Steel Rock Y Flash Cannon Por lo tanto El cuarto Probablemente sea Escaldar Ahora sí que es un cambio Bastante difícil Creo que Haxorus Lucario Lucario creo que La aguanta muy bien En Flash Cannon Ahí está Fijaos que pierde un 3% Va a cambiar de Pokémon Mete a Galvantula No sabe que soy Scarf Así que Esto va a ser GG Galvantula Aurasphere En Galvantula Lo va a destrozar No sabe que soy Scarf Aunque se suele llevar También es un set Que os digo Que se suele llevar Pero sobre todo Mira Va a cambiar Whimsicott Pues probablemente Si que supiera Que soy Scarf Porque si no Me hubiera sacado Whimsicott Era muy Muy buena La predicción Ahora mismo Voy a meter a Florges Yo creo Si Vamos a meter a Florges Lo que si que tiene este equipo Es que es débil Al tipo Hada Ahí está Giga Drenado Que me quita un 26% Es vida esfera Este Whimsicott Que raro Vamos a meter un Moonblast Ahí está 25% más De mis PS Moonblast 58% Bien Y le bajamos El ataque especial Por lo tanto Esto es un turno limpio Para meternos un Wish El va a cambiar Es más que obvio Que va a cambiar Se va a hacer muy largo Este combate Porque no quiere Perder a ninguno De sus Pokémon Mete a Megagron Vale Vale Muy importante Cómo jugar a Lucario En estos turnos Porque va a ser El que va a derrotar A Megagron Así que Ahora mismo No sé qué Movimientos puede hacer Tiene lanzallamas Incluso Y puede prever el Lucario Voy a meter Protección Vale Utilizo Bueno Mega evoluciona Me protejo Y utiliza Vale Cuerpo pesado O algo así Que se llama en español Metemos a Lucario No hay problema Perdemos otro 3% Thunderwave Vale Buen movimiento Por su parte Vamos a meter Flash Cannon Ahora Oh Pensaba que metería Al Whimsicott Vale Vamos a meter A Milotic Ahora Pensaba que iba a meter Al Whimsicott Vamos a quemarlo Más que nada Vamos a quemarlo A ver si Conseguimos debilitarlo Un poco Está jugando muy bien Este chaval No estoy en una ladder baja En esta ocasión Estoy en una ladder Pues bastante decente 1300 puntos Utiliza rugido Sale Mega Absol Primera vez que sale Mega Absol Y no va a poder hacer nada Así que Eh Va a tirar el terremoto Probablemente No quiero No quiero perder A los otros Pokémon Así que Voy a meter una Danza de Espada Por si un caso Más que nada A ver Si decide rugido O terremoto Ahí está El terremoto No me debilita Y ahora voy a meter Un Sucker Punch O Knock Off Pero es que va a hacer Más daño Sucker Punch Que no Knock Off El problema es que Puedo utilizar rugido Así que Creo que voy a meter Knock Off Porque creo que va a utilizar Rugido Así que Venga Metemos un Knock Off 37% Heavy Slam Crítico Mierda Mierda Debería haberle hecho Un poquito más de daño A A Agron Con Con Absol Pero bueno Sacamos de nuevo A Milotic Seremos más rápidos En esta ocasión Así que A ver si salta Un Crítico Y le metemos Un Scaldar No está jugando Demasiado bien Este Este chico Bueno Extend Que se llama Y este combate Lo vamos a perder Tiene toda la pinta 23% Thunder Wave Nos va a paralizar Va a meter el rugido Y sienta Florges Mejor Porque así ya Nos liberamos Scaldar de nuevo Oh Lo va a dejar Bien Bien Debilitamos a Agron Que era uno de De mis prioridades La verdad La verdad es que era una de mis prioridades Entra Wimsicott Vale Gigadrenado va a recuperar bastante vida Pero Rayo Hielo va a debilitar Creo No O si Vamos Con el daño de la vida esfera Si Bien Debilitamos a Wimsicott Perfecto Segundo Pokémon de su equipo Que cae debilitado Y ojo como remontemos este combate Ojo que se puede venir la épica Si remontamos este pedazo de combate Sale Galvantula No me la voy a jugar No me la voy a jugar Que salga Florges de nuevo Vamos a curar el equipo Y vamos a intentar pasar un Wish a Milotic Sería lo mejor La verdad A ver Mete el Thunder 49% de daño Vamos a protegernos en el primer turno Ahí está Nos protegemos Thunder de nuevo Ahora ya tenemos 51% Que nos da lo justo para meter el Wish Metemos el Wish No Tenía que meterme el crítico Tenía que meterme el maldito crítico Galvantula Así que Creo que esto va a ser GG Va a ser GG No creo que pueda hacer nada Voy a meter Danza No Dragon Claw Acaba con él Venga Dragon Claw Ahí está el Thunder No debilita Perfecto Dragon Claw Si que lo hace Debería haber metido La danza espada Debería haberme metido La danza espada Ahora mismo Voy a tener que meter El Outrage A ver si con dos golpes Puedo debilitar a Gligar Aunque va a ser muy complicado Ahí está Outrage 42% No le hago nada Nada Sword Dance Se la juega Sword Dance Yo voy a meter otro enfado Ahí está 13% Utiliza el Rust Y vale Lo tiene muy bien Lo tiene muy bien Esa danza espada Ha sido bastante clave A ver que decide hacer Otro Rust Voy a meter de nuevo Otro enfado A ver si salta un crítico Porque como salta el crítico La tenemos La tenemos Venga vamos Ahí está 48% Utiliza Terremoto Acaba debilitándome Y creo No lo sé No lo sé La verdad Creo que sí que acaba Debilitándome a Milotic Aunque Milotic Podría destrozar A todo su equipo Pero bueno Debería meterme La recuperación De hecho es lo que voy a hacer Ahí está Vale Termina conmigo GG Ha hecho muy buen combate Y bueno Voy a enseñaros el equipo Antes de acabar Y bueno Aquí tenéis el equipo Vale Como siempre os digo El equipo está en la descripción De este vídeo Así que Si queréis probarlo Vosotros mismos Y echar unos cuantos combates Sabéis que podéis hacerlo Podéis coger el equipo De la descripción Y bueno Veis que tenemos un Milotic Bastante normalucho Lo único que le cambia Un poco de los estándares El Mirror Code Además como veis Es defensivo físico Bastante bien Me ha dado muy buenos resultados Tenemos a Donphan También clásico defensivo físico Con Steel Rock Rapid Spin Que me va muy bien Lucario Scarf Se sale un poco de lo normal Se suelen llevar Sash Con Con qué Con Con Danza Espada Además es Atacante especial Vale Un poco raro Habilidad Inner Focus Para no retroceder Ya sabéis como funciona Mega Absol Con Bueno Danza Espada Desarme Golpe Bajo Y Carantoña Que la verdad es que Funciona muy bien Además tiene muchísima velocidad Cuando Mega evoluciona Y puede llegar a supear Equipos enteros Florges Defensivo especial No Vamos a pasar a la parte Defensiva Física Perdón Tenemos 2-5-2 En defensa física Que nos ayudan a aguantar Bastante por la parte física Que es donde más Donde más Padece Maldito Florges Aunque la verdad es que Golpes especiales Me hacen mucho daño Así que debería meterle Más Ips En defensa especial Haxorus Loomberry Es una maravilla de Pokémon La verdad es que Lo habéis visto Funciona muy bien Y Y bueno Si lo metes en el momento justo La verdad es que Va de maravilla Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente episodio De Absolute Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima